No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees Valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ardiente Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes No quiero escucharte, ya ha sido bastante, soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola si sirvo o no No me hagas reír, termina la farsa, eres un mal actor O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor Y tú te crees Valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ardiente Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar falso amante ardiente Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar falso amante